En el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Ha llegado el momento de celebrar nuestro día mundial que llega a ustedes gracias a Rika. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza. La vida es rica. Y hoy, hablando de Rika, es el día mundial de inspirarse en la cocina. Un día en el que sacas ese chef interno que todos tenemos oculto en alguna parte, creo. Y haces una comida, una cena o hasta un snack. ¡Just do it! Es cierto que no todos tienen el mismo talento en la cocina, pero hoy en día hay tantas aplicaciones, páginas web e incluso personas que comparten sus recetas que solo necesitamos un poco de inspiración, organización y, sobre todo, seguir las instrucciones de la receta al pie de la letra, ¿eh? Para lograr un plato exquisito. O por lo menos, aceptable. Cuéntame, Meg. ¿Pudiste hacer la receta de las galletas que te mandé? Ay, sí, mija, un desastre. Me quedó. Pruébala para que tú veas. Deja, a ver. Qué cosa. Sí, es verdad. ¿Qué tan mal así? ¿Tú estás segura que hiciste la receta al pie de la letra? Sí, mija, tal cual decía la receta. Lo único que yo cambié fue que le puse aceite de oliva en vez de mantequilla. Ah, bueno, y le puse obviamente menos azúcar, porque esa cantidad que decía me la encontré como un poco exagerada. Pero dime, Meg, o sea, claro que te va a quedar malo que no se te ocurra brindar esas galletitas a alguien y decir que fui yo que te di la receta. Algunos... Bueno, eso es un cambio drástico, sí. Algunos describen cocinar como un acto de amor. Otros dicen que es un arte. Mientras que otros han adoptado el acto de cocinar como un desestresante oficial. ¡Fantástico! Ay, sí. En las redes sociales es muy probable que te encuentres con todo tipo de chefs. Como por ejemplo... ¡El estético! No importa los ingredientes ahí. O qué tan criollo sea el plato. El estético siempre te sorprenderá con las fotografías de sus platos. Nunca sabremos si es que realmente cocina bueno, o si simplemente toma las fotografías en el mejor ángulo. Pero lo que sí sabemos es que el estético siempre inspira a otros a cocinar. Bueno... Hay un gancho ahí, hay un gancho. Otro tipo de cocinero que también siempre anda por las redes sociales es... ¡El básico! Es ese chef que se limita a realizar sándwiches, ensaladas y cuando está inspirado, a lo mejor hace una pasta. El chef básico se caracteriza por ser práctico en la cocina y también por preferir comer lo mismo todos los días, para no tener que fregar muchos trastes. Algo práctico, sí, sí, sí. Y entre los cocineros que no podemos dejar de mencionar está el saludable. Por supuesto, este chef lo vemos muy frecuente y se especializa por compartir recetas que no tenías idea que existían. Como por ejemplo, una pizza hecha a base de coliflor. O unos pancakes de zanahoria. Sí, ¿what? O unos brownies hechos con habichuela. Óyeme. ¡Wow, Selly! Pero este ricocho te quedó espectacular. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno que te guste! Mira, esto es un bizcocho sin harina, sin huevos, sin azúcar. ¿Cómo? ¡Wow! Pero esto está increíble. Yo quiero uno para mi cumpleaños. ¿Tú me lo haces de casa? ¡Claro! Nada más tendrías que comprarme los ingredientes. Eso se van como unos 5 mil pesos. ¿Como unos cuántos? ¿5 mil pesos en ingredientes? Sí, y te sale media libra. ¡Ay, Dios mío! Pero, mija, tú me dijiste que no tenía ni huevos, ni harina, ni azúcar. O sea, debería de ser más barato. ¿Sabes qué? Olvídalo. Yo mejor me compro mi coche unhealthy. ¡Cómo así! ¡Ay, sí, señores! Las cosas healthy son demasiado caras. En este Día Mundial, si no lo has hecho, te invitamos a inspirarte en la cocina, ya sea con recetas saludables, estéticas o de comida chatarra. O sea, no te vamos a juzgar aquí, ¿no? Bueno, está bien de acuerdo. Está bien de acuerdo. Existen muchísimos canales de YouTube o cuentas de Instagram que comparten recetas sencillas. O que por lo menos eso parece. ¡Yeah! Eso fue todo por este Día Mundial de Inspirarte en la Cocina. Si decides celebrarlo, no olvides agregar a esa receta productos ricas. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza. La vida es rica. Cuéntanos en las redes, ¿qué fue lo último que cocinaste? ¡Ay, yo hice un chofán de vegetales más bueno que me quedó! Señores, ¿se puede comer saludable barato? Sí se puede, sí se puede. Ustedes pasen, cuando vayan al súper, primero busquen los ingredientes más saludables. Vayan con su presupuesto, ¿verdad? Y al final, ya cuando le quede poco dinero, es que entonces lo que queda, usted se lo compra en antojito. Pero no empieza al revés, porque no le va a quedar dinero entonces para lo saludable. ¿Ok? Eso es un truco muy bueno que yo aplico. Excelente, ¿no? Y lo saludable muchas veces no es tan caro como la gente cree. O sea, claro que si tú te compras una harina de coliflor, pero vegetales y frutas, óyeme. Se puede ser muy creativo con eso. Y los colores me gustan. Encontré repollo morado. Lechuga repollo de la morada, que tenía tiempo que no la veía. Apareció, señores. A mí me encanta el color que le da. Bueno, yo le eché al chofán. Más lindo. Debe tomarle una foto. Yo sé mi estética también. Bueno, señores, no se muevan de ahí, porque a continuación ustedes van a poder formar parte aquí de The Morning Beat con el Coffee Break. Vamos a poner un tema que de seguro será debatible o simplemente tienes una opinión acerca de él. Ve apuntando el numerito para llamar o escribir a nuestro WhatsApp, el mismo número, 809-338-1033. Pero primero, Buena Música aquí en la 103.3. Es que de las dos partes se está actuando de manera incoherente, o sea, se está actuando mal. Entonces, como ya también venimos de ese tema de pandemia, ya entiendo que la policía, no estoy defendiendo, pero entiendo que la policía también ya tiene los pelos de punta con eso de que ya... No, 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 no